¡Afición! 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 ¡Tocamos que lo mismo! ¡Tocamos! ¡Y unido! ¡Y unido! ¡Y que lo mismo te ha dicho! ¡Y unido! ¡Y el sol! ¡Tené la intención! ¡Y todos de ahí! ¡Cantanamos! ¡Los caballos de aquí! ¡Y el incersion! ¡Los tuvieron que hacer un locurio! ¡Y, pasajarle! ¡Cantanemos! ¡Vamos, señor bolinos! ¡Le ganamos! ¡Los caballos de aquí! ¡Cantanemos! ¡Suscríbete al canal!